El pasado 22 de mayo, el alcalde Soria daba cuenta a los medios regionales de una de las obras más vistosas en lo que va de su administración, la instalación de coloridos juegos infantiles en distintas plazas de la ciudad. Casi dos meses después, se denuncia una supuesta irregularidad en su compra, la cual, de confirmarse, llevaría al municipio iquiqueño a haberse enfrentado a un juicio por debilito tributario. El concejal Álvaro Joffre es uno de los principales impulsores de la demanda. Esta es la punta del iceberg, como lo manifestaba, porque había una constante forma de licitar, a través de esto, del requerimiento de precios Zona Franca, que para la Contraloría, para las compras públicas, es totalmente discriminatorio. Acá a alguien le va a costar algo. Acá nuevamente estamos focalizados en que ocurren situaciones irregulares en las administraciones de Orsoria. Fueron más de 2.000 millones de pesos los que el municipio desembolsó para comprar cerca de 900 juegos infantiles en China, todo licitado bajo el requerimiento de ser usuario Zofri, lo que para la Contraloría es discriminatorio e irregular. Para Joffre, otro capítulo confuso dentro de las licitaciones del alcalde Soria. Acá nuevamente estamos focalizados en que ocurren situaciones irregulares en las administraciones de Orsoria, especialmente el alcalde de Orsoria. Hay que recordar que hace muy poco tiempo atrás, él estuvo arrancado de la justicia, estuvo preso por las mismas situaciones. Entonces yo creo que en esta oportunidad, ojalá que la justicia haga su pega, acá hay delito y tenemos que hacernos cargo. Hay 2.300 millones de pesos. ¿Al día de hoy dónde están? ¿Para quién fue financiado? ¿Quién fue el lobista? ¿Quién fue el del maletín negro? ¿Cómo se llegó a ese tipo de chanchullos? Bueno, ojalá que esto sea transparente y haya algún tipo de responsables. Los concejales pertenecientes a la bancada sorista desmienten los dichos de Joffre, pero también se desmarcan de la problemática tributaria. Culpan a sus asesores por la controversial licitación. Eso no lo sé yo, porque nosotros tenemos asesores. Los asesores son aquellos que revisan todo. Entonces la empresa, si está correcta o no está correcta. Los asesores son aquellos profesionales que estudian para decir si esta empresa es correcta o no es correcta. Yo voto porque mi asesor me dice que sí. Esa es la forma de votar de un concejal. Parece que hay una mala interpretación allí, que se pidió precio Sofri, no que fuera un usuario de Sofri, como dice el informe, según lo que me han explicado esta mañana los abogados de la Municipalidad de Iquique, que a pesar de que cuando el municipio detecta que también hubo alguna irregularidad en la entrega de los juegos infantiles, específicamente en la demora, la Municipalidad de Iquique todavía no los paga. Y por lo tanto esos dineros están retenidos. Además, desde el sorismo manifiesta que estas acusaciones solo son parte del actual periodo de campañas municipales. Estamos a dos meses de una elección municipal. Estamos a dos meses de una elección municipal. Esto informe siempre el sector político adversario, en este caso al alcalde Soria, lo ha sacado a conocer. Esto se sabía de hace mucho tiempo. Se sabía porque por algo el municipio no ha pagado todavía esos dineros. Y por ende creo que sabemos que es un aprovechamiento político, que quieren sacar a dos meses una elección cuando saben que están absolutamente perdidos y no tienen ninguna opción de ganarle al sorismo en la próxima elección municipal. La concejala, Dani Sastudillo, que no se atrevió a atribuir responsabilidades sobre la irregular situación, solo se remitió a señalar que el Consejo Municipal fiscalizará la situación. Ese tema nunca surgió antes. Por lo tanto, es un tema que justamente en mis puntos varios yo quería poder abordar para tener mayores antecedentes al respecto. Si efectivamente hubo una figura que en este caso no sería la que se solicitó, según los antecedentes, lo que usted plantea, el hecho de que se pedía que fuera una empresa de Sofri y al parecer no fue así, es lo que nosotros vamos a tener que revisar y en caso de que exista alguna irregularidad, evidentemente seguir el conducto que requieren todos estos procedimientos. Claramente una historia engorrosa que se repite durante la extensa administración de Jorge Soria, donde una nueva situación presuntamente irregular tiene sacando chispos al Consejo Municipal. Esto hasta que el Ministerio Público dé la última palabra.